Para mí es más que un honor estar aquí con un gran amigo, un gran ser humano, que hoy con la participación de alcaldes de sus tres ciudades, representación también de la ciudad de Manatí, demuestra que hacen un gran servicio a sus ciudades. Es Carlos, para mí un placer ser compañero tuyo y un honor trabajar contigo. Para que Morovi, Manatí, Begarta y Begabaja, los cuales compartimos, puedan adelantar sus causas. Tenemos que ser solamente una asamblea legislativa. Para que Edgardo sea efectivo, tenemos que mantenernos unidos. Yo quiero cerrar sencillamente, así fue que comenzó el padre, yo quiero cerrar mis palabras con ellos. Por lo menos en la cámara usted cuenta con nosotros, que vamos a estar ahí, con usted, mano a mano, para echar para adelante, a Begarta, a Begabaja, a Manatí y a Morovi. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. Le agradezco a todos y cada uno de ustedes su comparecencia hoy. Ustedes son el motor de mi vida y de mi trabajo. Gracias eternamente. Han sido 11 meses largos. La jarda ha sido empinada. Las decisiones legislativas, difíciles. Pero cada vez que vengo a mi distrito, y yo gente como Julio Figueroa, de Begabaja. Saludos Julio. Santa, de Begarta. Jonathan, de Manatí. Y al joven morobeño, Carlos Bulgo. Me dan fuerza para seguir haciendo lo correcto por nuestro distrito, pero sobre todo para el país. Siempre contarán conmigo y con mi equipo de trabajo. Estamos listos más que nunca para afrontar todos los retos que están por venir. Que Dios me los bendiga. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Que Dios bendiga al distrito 12. Que Dios me los bendiga. Y gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.